Hola, un gusto estar con ustedes nuevamente por este medio. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a compartir una reflexión sobre espiritualidad mariana. Cuando hablamos de espiritualidad mariana, la primera pregunta que nos hacemos para contextualizar el tema es acerca de qué es la espiritualidad. Entonces, cuando hablamos de espiritualidad, hacemos referencia a la vida espiritual, es decir, a la vida según el Espíritu Santo, que con su acción permanente, de manera creativa, nos va transformando en los mismos sentimientos, pensamientos y acciones de Jesús. Podemos decir, como decía San Pablo en Gálatas 2.20, que ya no soy yo quien vivo, sino que es Cristo quien vive en mí. Ese proceso de esa transformación interior que va haciendo el Espíritu Santo en nosotros, a ese proceso le podemos llamar espiritualidad. Y podemos decir también que hay una sola espiritualidad, porque estamos llamados a ser cristianos, es decir, a ser de Cristo. Porque al encontrarnos con Él, somos invitados a seguirle y a ser parte de su vida. Benedicto XVI afirma que el encuentro con Jesús vivo es el inicio de una vida cristiana, que no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una idea, sino por un encuentro con una persona que nos da un nuevo horizonte a nuestra vida. Y nos orienta, nos hace cambiar, nos hace dar la vida desde otra perspectiva. Esta afirmación aparece en la exhortación apostólica Ecclesia en América, de Juan Pablo II, donde se detalla la experiencia del encuentro con Jesús vivo como un camino de renovación, de comunión y de solidaridad. También encontramos en varios lugares donde se sigue ahondando en esta experiencia. En el documento de Aparecida se dice que la fe en Jesús, como el Hijo del Padre, es la puerta de entrada a la vida. Y se propone la experiencia de encuentro con Jesús en el itinerario formativo de las personas discípulas y misioneras. Allí dice que una auténtica propuesta de encuentro con Jesucristo debe establecerse sobre el sólido fundamento de la Trinidad Amor. Somos hijos de la comunión y no de la soledad. La experiencia de un Dios Uno y Trino, que es unidad y comunión inseparable, nos permite superar el egoísmo para encontrarnos plenamente en el servicio al otro. La experiencia bautismal es el punto de inicio de toda espiritualidad cristiana que se funda en la Trinidad. Esto lo dice en el documento de Aparecida, en el número 240. Fíjense que acá hay varias cosas importantes. Primero, que esa experiencia de encuentro con Dios, ese encuentro con el Dios de Jesús a través de la persona de Jesucristo, es un encuentro que nos abre a una experiencia trinitaria. La verdadera experiencia espiritual es una experiencia que nos abre a una relación con los demás. No hay una auténtica experiencia espiritual que nos relacione íntimamente con nosotros mismos y con nuestro ego sin tener en cuenta las otras personas. Entonces, aquí ya tenemos un verdadero punto de discernimiento cuando nos hablan de una experiencia espiritual también tenemos que observar también en las expresiones de las personas si esa experiencia espiritual les lleva a hacer actos de generosidad, de amor, de entrega hacia los demás o si es solamente una experiencia que la persona se alimenta a sí mismo, en intimismo. Entonces, allí tenemos que observar si es un encuentro realmente con el Dios de Jesús o es un encuentro consigo mismo. O sea, una experiencia interior de soledad pero con la misma persona, con uno mismo, con la persona. Tomando en cuenta estas palabras podemos decir que la fe nos da una experiencia de un encuentro con el Dios de Jesucristo. Benedicto XVI en el número 3 del documento de Aparecida se pregunta ¿Qué nos da la fe en este Dios de Jesús? La primera respuesta es nos da una familia la familia universal de Dios en la Iglesia Católica. La fe nos libera del aislamiento del yo porque nos lleva a la comunión al encuentro con Dios con ese Dios que nos relaciona con los demás con los hermanos. Es un acto que nos unifica y nos hace también responsable tanto de nuestra vida como de la vida de los demás. Es decir, que el encuentro con Jesús es una experiencia mística, profunda con el Dios de Jesús que es comunión hay una relación intratrinitaria en ese amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y es un amor que no queda encerrado en esa relación intratrinitaria sino que se abre hacia la humanidad. Un Dios que contiene sí el amor entre las personas divinas y también el amor al ser humano porque ama al mismo Jesús que es el Hijo de Dios encarnado. La persona al experimentarse amada descubre su sentido de vida armoniza sus relaciones con los demás consigo mismo y con la creación. Por lo tanto una auténtica experiencia de encuentro con el Dios de Jesús con el Dios amor lleva implícita en la persona la posibilidad de crear y formar comunidad relación con los demás fraternidad ponerse al servicio de los otros. Al experimentarse amada gratuitamente esa misma fuerza de amor le invita a amar a los demás incluso a las personas que no corresponden a ese amor y allí está también la novedad del ser cristiano el amor a los enemigos o sea porque qué mérito se puede tener si podemos amar solamente a aquellas personas que nos aman o sea encontramos el verdadero mérito o la verdadera fuerza cuando amamos a nuestros enemigos y es posible amar a nuestros enemigos cuando nosotros experimentamos en nuestra interioridad un amor mucho más grande que nos hace salir de nosotros mismos y amar aquellas personas que no nos aman entonces allí hay una primera señal de esa presencia de ese Dios amor en lo profundo de nuestro corazón y nos podemos preguntar también qué es la vida espiritual y la vida espiritual es un camino hacia Dios que pasa por el corazón unificándolo y allí podemos encontrar esa presencia de María ¿por qué? porque María manifiesta desde el principio una apertura total a la persona de Cristo y a toda su obra y su misión entonces en los evangelistas tanto Lucas como Juan vemos que presentan el camino de santidad de María dentro del misterio pascual en la encarnación en Lucas 1.26 María crece por el amor que profesaba a su hijo por la gracia y el espíritu que moldea su corazón como esa sierva de Dios para hacer la voluntad del Padre en Juan se presenta María que está unida a Jesús y que hace de su hora la hora de la comunidad creyente y con Jesús y en Jesús María pasa de Cristo como persona física a Cristo como persona eclesial de una maternidad física a una maternidad espiritual y pascual respecto a la iglesia María está activamente presente ejerciendo su maternidad en todo el camino de la vida espiritual tanto de sus hijos como de sus hijas especialmente en todo en todo tipo de vocación cristiana o sea que en la persona de María vemos cómo se ha realizado esa vida espiritual porque no solamente María aceptó a Jesús en su propio vientre sino que también ella misma en esa relación con él se fue transformando de discípula o sea de madre en discípula y también después el madre de la iglesia o sea esa maternidad de Jesús histórico se hizo también maternidad de la iglesia de todos los hijos e hijas de su propio hijo la espiritualidad mariana es parte integrante e indispensable de todas las diferentes espiritualidades cristianas donde deben incluirla porque es un aspecto esencial de la espiritualidad cristiana al igual que la gracia es un elemento fundamental en la vida espiritual y no puede existir una espiritualidad que la enfatice más o se sirva más de ella pues todos la necesitan por igual así la virgen es necesaria en toda la vida espiritual de cada cristiano la espiritualidad mariana y la espiritualidad cristiana son indispensables por la unidad entre la madre y el hijo porque por María se va a Jesús y no están en paralelo o en competencia sino que la espiritualidad mariana es un elemento intrínseco e indispensable de la misma y es garantía de toda auténtica espiritualidad cristiana pertenece a toda la iglesia y ha sido una constante en su historia la relación entre la madre que el hijo de Dios se escogió para sí mismo y para nosotros es parte integrante del ser cristiano no hay vida espiritual en cuyo desarrollo no intervenga la madre de Cristo y la madre nuestra ¿qué María nosotros estamos siguiendo? así como nos preguntamos a qué Jesús seguimos también nos podemos preguntar cuál María seguimos seguimos a la Virgen María a María nuestra madre como la presenta en los evangelios o seguimos a la Virgen María como la hemos recibido a través de la devoción a través de las prácticas de espiritualidad a través de la oración del rezo del rosario o sea qué imagen nosotros tenemos de María de esa relación que tenemos con María de allí surge nuestra espiritualidad si nosotros seguimos una María muy espiritual o sea desencarnada casi como que pasó por este mundo sin tocar casi nuestra condición pecadora digamos concebida sin pecado o sea con todas las características que muchas veces la elevan tanto que no hacen o sea no nos acercan a esa figura más humana de María la experiencia que nosotros podemos tener o sea la espiritualidad que podemos transmitir es una espiritualidad casi que desencarnada o en búsqueda de experiencias que sean tipo místicas o experiencias que sean milagrosas nos podemos preguntar cabe hablar entonces de espiritualidad mariana podemos decir que la espiritualidad mariana sería esa espiritualidad cristiana que se caracteriza por seguir a Cristo según el ejemplo y la ayuda de María bajo el impulso del Espíritu Santo el Espíritu tiene una importancia fundamental y según Juan Pablo II en 1995 en una audiencia general Juan Pablo II decía el Espíritu Santo el Espíritu Santo ha impulsado la fe cristiana por el camino del descubrimiento del rostro de María él opera maravillas en los lugares de piedad mariana es él quien estimulando el conocimiento y el amor a María conduce a los fieles a entrar en la escuela de la Virgen del Magnificat para aprender a leer los signos de Dios en la historia entonces podemos decir que la espiritualidad mariana no es sinónimo de culto ni de piedad ni es un método ni es una escuela de espiritualidad no es tampoco algo meramente devocional o marginal es una modalidad que hunde sus raíces en la misma espiritualidad cristiana o sea cuando nosotros nos relacionamos con María cuando sentimos a María nuestra madre y tenemos un vínculo materno con ella nos estamos uniendo a la espiritualidad cristiana porque María nos lleva a Jesús la expresión de espiritualidad mariana se ha generalizado en la iglesia a partir de la encíclica de Juan Pablo II Redentoris Mater el Papa dice se trata aquí no sólo de la doctrina de la fe sino también de la vida de fe y por tanto de la auténtica espiritualidad mariana considerada a la luz de la tradición y de modo especial a la espiritualidad a la que nos exhorta el concilio con estas palabras Juan Pablo II enseña que la doctrina sobre María como parte integrante de la doctrina sobre el mismo Cristo debe convertirse en la vida de fe es decir en la vida espiritual y llama precisamente espiritualidad mariana al perfil mariano de aquella o sea a la vida de fe debido al importante papel que juega María en la vida de todo cristiano en definitiva entonces la espiritualidad mariana supone un seguimiento de Cristo inspirado en la figura y la vida de la primera discípula de María en esta exhortación apostólica de Redentorismater el Papa hace un camino un recorrido del discipulado de María entonces allí podemos ver todas esas características así pues también se pregunta el mismo Papa ¿es la espiritualidad mariana es parte esencial o accesoria de la espiritualidad cristiana? hay que responder que la relación filial del bautizado con la Virgen no es algo optativo en la vida espiritual como si fuera una devoción más entre otras sino una devoción intrínseca y constitutiva de esta esto es muy importante como ya lo hemos dicho lo he repetido durante esta posición que ese vínculo con María no es solamente como cualquier devoción justamente por el lugar que ocupa María en la historia de la salvación la tradición de la iglesia y la vida de los santos así nos lo atestigua porque nosotros también podemos ser devotos de otros de Santa Teresita podemos tener distintas devociones en cambio cuando nosotros nos relacionamos con María el vínculo con María tiene un perfil muy importante para nuestra formación como cristianos como seguidores de Jesús y Pablo VI decía que si queremos ser cristianos tenemos que ser marianos esto es debemos reconocer la relación esencial vital providencial que une a la Virgen con Jesús y que nos abre el camino que conduce a él yo creo que en estas palabras resume lo que estamos hablando entonces en qué consiste esta espiritualidad mariana para entender que es la espiritualidad mariana debemos partir de la contemplación de la figura evangélica de María conocer a María a través de los evangelios cómo fue María cómo vivió qué hizo con su vida por eso ella nos muestra como un modelo perfecto de correspondencia a lo que Dios iba obrando en ella a la gracia de Dios por su ejemplar respuesta a la vocación recibida o sea en todo el camino sino en ese peregrinaje de la fe que hace María que Juan Pablo II también lo describe vemos esa actitud de ella de respuesta a lo que Dios le va diciendo y cómo es por eso es el ejemplo y el modelo de lo que ella va obrando según lo que el Espíritu le va diciendo en ese escuchar la voz de Dios y ponerla en práctica nos muestra ese camino que nos hace ir y que nosotros podemos imitar María es como la síntesis perfecta de la vida espiritual en ese sentido desde su nacimiento hasta su muerte tiene una actitud de total docilidad de entrega y de dejarse transformar por el Espíritu en ella se realiza plenamente la doble realidad que constituye la vida espiritual la dimensión ontológica es decir la vida en Cristo y la vida según el Espíritu ella misma se deja cristificar no solo lo recibe en su cuerpo y es parte hasta de su mismo cuerpo porque el mismo Jesús se forma de su misma sangre sino que ella también en esa relación con su hijo va siendo también discípula va aprendiendo de su hijo y allí nos da también una enseñanza muy interesante y Jesús va aprendiendo de ella se da ese intercambio entre madre e hijo y vemos que en el crecimiento y la madurez de Jesús la persona adulta de Jesús también tiene parte de María porque María ha formado a ese Jesús histórico en la relación con él le ha mostrado quién es ese Dios cómo rezar Jesús aprendió a rezar de María o sea escuchando a María y repitiendo las mismas palabras que María le iba enseñando Jesús aprendió a decir Abba entonces ahí hasta en esos pequeños detalles en esos pequeños gestos en ese intercambio entre madre e hijo se va tejiendo esa espiritualidad que va formando de Jesús ese hombre que tiene también una dimensión espiritual y una espiritualidad muy profunda que lo lleva a una relación íntima con su padre y a escuchar la voz de su padre y a ponerla en práctica y de donde también Jesús aprendió ese vínculo lo aprendió entonces en todo ese proceso que vivió con su madre aprendió a escuchar a obedecer a poner en práctica María se convierte entonces en la primera discípula de su hijo y después la primera en seguirle por otra parte es la primera discípula del Señor cualitativamente porque ella es la que ha participado de modo más pleno en el misterio pascual con su hijo Si hablamos de espiritualidad mariana tenemos que hacer referencia al Magnificat porque allí se sitúa como la experiencia espiritual de María y ella la expresa o se pone en boca de María el contenido espiritual y lo que ella piensa sobre sí misma sobre la acción de Dios y sobre la realidad ese Magnificat se sitúa en un momento específico porque está María que es una mujer donde es virgen y a su vez no está casada y sin embargo está embarazada y se encuentra con su prima Santa Isabel que es una mujer estéril, anciana y que está embarazada o sea, en las dos mujeres se observa la acción del Espíritu Santo entonces en ese contexto donde encarnado digamos en la vida de dos mujeres la acción viva del Espíritu Santo allí se pone en boca de María este Magnificat lo primero que dice María, le dice Isabel a María es bienaventurada tú que has creído y María responde inspirada por Dios con una maravillosa profesión de fe en la que celebra la obra admirable de Dios en ella y en toda la humanidad se refiere a la historia de salvación globalmente considerada, pasada, presente y futura este canto de María ha sido expuesto y comentado por multitudes de padres, santos y doctores de la Iglesia a lo largo de toda la historia vamos a ver algunos conceptos, algunas expresiones de Juan Pablo II de Benedicto XVI Juan Pablo II destaca como este canto expresa la experiencia personal del rostro de Dios es decir, nos remite al alma contemplativa de María que recibe los dones de Dios con sencillez madurándolos en su oración íntima habla de la experiencia personal de la obra de Dios en ella y al mismo tiempo de la actuación salvífica del Dios en la historia de la salvación María dice me llamarán bienaventurada todas las generaciones esta afirmación no es senta de cierta audacia es como un preanuncio o casi una profecía de la futura veneración del pueblo cristiano es importante el comentario que Juan Pablo II hace sobre el amor preferencial por los pobres dice su amor preferencial por los pobres está inscrito admirablemente en el magnífico de María el Dios de la Alianza ha cantado por la Virgen de Nazaret en la elevación de su espíritu es a la vez el que derriba del trono a los poderosos enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos dispersa a los soberbios y conserva su misericordia para los que le temen María está profundamente impregnada del espíritu de los pobres de Yahvé que en la oración de los salmos esperaban de Dios su salvación poniendo en él toda su confianza en cambio ella proclama la venida del misterio de la salvación la venida del Mesías de los pobres la iglesia acudiendo al corazón de María a la profundidad de su fe expresada en las palabras del magnífica renueva cada vez mejor en sí la conciencia de que no se puede separar la verdad sobre Dios que salva sobre Dios que es fuente de todo don de la manifestación de su amor preferencial por los pobres y los humildes que cantando en el Magnificat encuentra luego expresado en las palabras y obras de Jesús eso lo dice en Redentores Matter número 37 Benedicto XVI hace una magnífica y profunda exposición diciendo que es un canto que revela con acierto la espiritualidad de los Anahuín es decir de los fieles que se reconocían pobres no sólo por su alejamiento de cualquier tipo de idolatría de la riqueza y del poder sino también por la profunda humildad de su corazón rechazando la tentación del orgullo abierto a la irrupción de la gracia divina salvadora en efecto todo el Magnificat está marcado por esta humildad que en griego se dice TAPEINOSIS que indica una situación de humildad y pobreza concreta eso lo dice en la audiencia del 15 de febrero del 2006 también señala como dos momentos o dos movimientos el primero es como una voz solista que se eleva al cielo es un testimonio personal su Salvador ha hecho obras grandes en ella el alma de esta oración es la celebración de la gracia divina cuyos elementos son la alabanza, la acción de gracias y la alegría y el segundo movimiento indica que no es un canto solitario intimista María es consciente de que desempeña una misión a favor de toda la humanidad se hace portavoz de todas las criaturas redimidas es decir, su historia personal se inserta en la gran historia de salvación la voz de María se une a la comunidad de los fieles que celebra la elección de Dios y su canto señala también siete acciones de Dios que el Señor realiza de modo permanente en la historia expresa el estilo que inspira la acción del Señor se pone de parte de los últimos que son los predilectos de Dios cuando dice Él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón y enaltece a los humildes y a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a Israel suciado su proyecto a menudo está oculto bajo el terreno opaco de las vicisitudes humanas en las que triunfan los soberbios, los poderosos y los ricos con todo está previsto que su fuerza secreta se revele al final para mostrar quiénes son los verdaderos predilectos de Dios los que le temen, los fieles a su palabra los humildes, los que tienen hambre Israel su siervo es decir, la comunidad del pueblo de Dios que como María está formada por los que son pobres los que son puros y los que son sencillos de corazón se trata de ese pequeño rebaño invitado a no temer porque el Padre se ha complacido de darle su reino así este cántico nos invita a unirnos a este pequeño rebaño a ser realmente miembros del pueblo de Dios con pureza y sencillez de corazón con amor a Dios y finalmente San Ambrosio dice sobre el Magnífico cada uno debe tener el alma de María para proclamar la grandeza del Señor cada uno debe tener el Espíritu de María para alegrarse en Dios además según la carne no hay una madre de Cristo según la fe todas las almas engendran a Cristo pues cada uno acoge en sí al Verbo de Dios el alma de María proclama la grandeza del Señor y su espíritu se alegra porque en Dios consagra con el alma y el espíritu al Padre y al Hijo adora con devoto afecto a un solo Dios del que todo proviene y a un solo Señor en virtud del cual existen todas las cosas y de un modo práctico Benedicto XVI exhorta así el Santo Doctor San Ambrosio interpretando las palabras de la Virgen misma nos invita a hacer que el Señor encuentre una morada en nuestra alma y en nuestra vida no solo debemos llevarlo a nuestro corazón también debemos llevarlo al mundo de forma que también nosotros podamos engendrar a Cristo para nuestros tiempos por eso dice pidamos al Señor que nos ayude a alabarlo con el espíritu y el alma de María y a llevar de nuevo a Cristo a nuestro mundo entonces ¿cuál es el propósito del Magnificar? el primer propósito tener nosotros el alma de María para alabar a Dios con espíritu de humildad pobreza interior como ella y llevar a Cristo en nuestro corazón segundo engendrar a Cristo en nuestro tiempo llevar a Cristo a la humanidad a las personas y tercero el amor preferencial por los pobres por la iglesia por cada cristiano y por cada ser humano quiero destacar también del Magnifica el potencial liberador que contiene este canto de la alabanza y de la acción de gracias rescato algunas reflexiones que hace Claude Bilboff en su libro de Mariología Social que en el capítulo 4 dedica específicamente al Magnifica allí dice que el Magnifica tiene un inmenso potencial liberador y toma algunas reflexiones de Gustavo Gutiérrez que dice por ejemplo es uno de los textos de mayor contenido liberador y político del Nuevo Testamento también este himno resuena como la marselleza del frente cristiano de liberación en las luchas entre las potencias y los oprimidos de este mundo dice Moltmann María es la primera cristiana es también la primera revolucionaria dentro de la nueva orden dice Max Turian y aún antes del nacimiento de Jesús su madre había cambiado los tronos el canto de María está lleno de la revolución profética contra la arrogancia de los poderosos dice Albert Holt el cántico de María se revela como la magna carta de la teología de la liberación es el texto más significativo para un discurso mariológico en clave de liberación latinoamericana dice Angelo Amato la energía de solidaridad humana y de fermento revolucionario de magnífica hacen empalidecer también los documentos revolucionarios más radicales de nuestro tiempo como la de la revolución francesa o el partido comunista de Max Eggens dice Rosario Esposito para Monseñor Romero la Virgen es la más espiritual de las hijas de Yahvé cantó en su Magnificat al Dios que libera a los humildes a los pobres pero la dimensión política de esa liberación explotó cuando ella dice textualmente a los hambrientos Dios los llena de bienes y despide a los ricos con las manos vacías María continúa después con una palabra que nosotros diríamos insurreccional derriba del trono a los poderosos y esa esas palabras continúan resonando porque María sabía bien quienes eran los rostros de esos poderosos de su tiempo por eso no tuvo miedo de proclamar o sea que ella nos enseña esa dimensión profética de su fe para que vivamos este tiempo presente con audacia con amor a Dios y con esperanza de que es un Dios que libera y que nos renueva y nos transforma como hijos y como hermanos con amor a Dios que fue y que nos renueva que nos renueva La Mística Popular La Mística Popular La Mística Popular Si la religiosidad popular contenía una verdadera fe Si las personas vivían de manera auténtica esas manifestaciones de fe Y aquí se le da un valor porque incluso se le llama a la espiritualidad, a la religiosidad popular Se le llama un precioso tesoro donde allí se encuentra el alma de los pueblos latinoamericanos Entonces ese es un signo muy importante para comenzar a comprender el contenido de lo que llamamos Mística Popular En el número 259 de Aparecida se dice que entre las expresiones de esta espiritualidad popular Se encuentran por ejemplo las fiestas patronales, las novenas, los rosarios, los diacrucis, las procesiones, las danzas Muchas expresiones que son también de manera corporal como las personas expresan esa fe que viven en su interioridad Los cantos religiosos, folclóricos y muchas expresiones también de tocar a los santos, de caminar También se destacan las peregrinaciones donde se puede reconocer al pueblo de Dios que está en camino Allí el creyente celebra el gozo de sentirse inmerso en medio de tantos hermanos caminando junto hacia Dios que lo espera Pero esa caminada, ese camino que hacen las personas que peregrinan hacia un santuario Tienen como dos rostros, por un lado vemos una multitud, una masa en camino Y por otro lado vemos que va cada persona, o sea un rostro particular Porque cada persona se relaciona con el santo, con la virgen o con el Cristo al cual está peregrinando Y también tiene un aspecto comunitario porque va junto a otras personas Y un aspecto también de iglesia que está en camino La novedad del documento de Aparecida fue llamar espiritualidad popular al modo de vivir la fe de una manera auténtica En distintos momentos de la lucha cotidiana muchos recurren a algún pequeño signo de amor a Dios Por ejemplo un crucifijo, un rosario, una vela que se enciende para acompañar a un hijo en una enfermedad Un padre nuestro musitado entre lágrimas Una mirada entrañable a una imagen querida de María Una sonrisa dirigida al cielo en medio de una sencilla alegría Todas esas expresiones se caracterizan como expresiones de espiritualidad Que realizan cotidianamente las personas en su vida Ya sea en su casa, junto a su familia, junto a los demás, en distintas situaciones Por eso desde esa experiencia podemos encontrar allí cuál es esa mística popular El documento de Aparecida menciona una vez la expresión mística popular en el número 262 Y lo hace refiriéndose a la experiencia profunda de un misterio que supera e invita a la conversión Y a tomar decisiones que marcan la vida Entonces hemos visto que en las expresiones de fe popular Que la gente al acercarse a los santuarios, al expresarla de distintas maneras Allí hay una mística popular Porque el mismo número dice que en esa religiosidad si bien hay elementos que habrían que purificarla Para que la fe sea más madura, para que la fe se haga más fecunda dentro de las personas Se reconoce esa auténtica espiritualidad Y lo que sería necesario es darle más herramientas a las personas Para que esa fe, esas experiencias que tienen puedan encarnarse más en la vida cotidiana de las personas Por ejemplo, el mismo número dice Cuando afirmamos que hay que evangelizar a la cultura popular o purificarla No queremos decir que esté privada de riqueza evangélica Simplemente deseamos que todos los miembros del pueblo fiel Reconociendo el testimonio de María y también de los santos Traten de imitarles cada día Así procurarán un contacto más directo con la Biblia Y una mayor participación de los sacramentos Llegarán a disfrutar de la celebración dominical de la Eucaristía Y vivirán mejor todavía el servicio de amor solidario Por este camino se podrá aprovechar todavía más El rico potencial de santidad y de justicia social Que encierra la mística popular Entonces también a la mística popular Le atribuyen la característica de justicia social ¿Cómo se expresa esa justicia social? Se expresa en las decisiones que tiene la gente En lo que está clamando Cuando va al santuario En las decisiones de por qué va a un santuario Por qué va a pedir Qué le va a hablar al Señor De qué situaciones le va a decir Qué está sucediendo Y en esas situaciones Que está padeciendo esa persona Porque vive en una sociedad Porque vive en una determinada economía En una cultura En una situación concreta De eso le va a hablar al Señor Por eso allí también está Esa presencia de la justicia Porque pide justicia Pide salvación Pide encontrar caminos Para resolver situaciones Que le están aquejando A ella Y a los demás En las investigaciones Que yo he realizado Me ha llamado la atención Que la mayoría de las personas Cuando piden Y eso lo dejan escrito En los libros de oraciones Lo hacen por los demás Generalmente Los que acuden a los santuarios No están pidiendo para sí mismos Sino que Casi todos Dicen Primero por la familia Por los amigos Por los hermanos Por los enfermos Por determinadas Muchas situaciones Y en último caso Por situaciones personales Esto demuestra Que el corazón De las personas Hay mucha solidaridad Se sienten Como propios Las situaciones Que viven los demás Padecen Sufren Y desde allí Claman Por eso Desde esas experiencias Profundas Es lo que nosotros Le llamamos Esa mística Popular Por eso también En el número 264 Sigue afirmando Este documento Que la piedad popular Es una manera Legítima De vivir la fe Es un modo De sentirse Parte De la iglesia Y una forma De ser Misioneros Donde se recogen Las más Hondas Vibraciones De América Profunda Es parte De una Originalidad Histórica Cultural De los pobres De este continente Y fruto De una síntesis Entre las culturas Y la fe cristiana Allí hay Una poderosa Confesión Del Dios vivo Que actúa En la historia Y un canal De transmisión De la fe Porque al caminar Juntos A los santuarios Y al participar En otras manifestaciones De la piedad popular También llevando A los hijos O invitando A otras personas Es en sí mismo Un acto Evangelizador Por el cual El pueblo cristiano Se evangeliza A sí mismo Y cumple La vocación Misionera De la iglesia Aquí En estas palabras Está expresada Ese profundo Sentido Evangelizador Y la profunda Espiritualidad Que hay contenida En estas prácticas De fe Que son Encarnadas En la manera De vivir En la idiosincrasia Digamos así Del pueblo De las personas Dentro de esta Religiosidad Encontramos A estas personas Que llevan Las cargas De su propia vida Situaciones De sufrimiento Situaciones También de alegría Porque ofrecen A sus hijos Como expresiones También de agradecimiento Por el don De la vida Pidiendo la bendición De esos nuevos nacimientos Encuentran En la ternura Y en el rostro De María Un lugar Acogedor Para poder Seguir adelante Porque es entonces El lugar La religiosidad Popular Como un lugar De oasis O como fuente De espiritualidad Porque allí La gente Encuentra Fuerza Para seguir Caminando Encuentra La energía Para superar Los obstáculos Encuentra La ayuda De otras personas Que también Se acercan Cuando ven Que estas personas Están manifestando Muchas expresiones Como de lágrimas Y dentro De esta Espiritualidad Popular Encontramos Un lugar Privilegiado Que tiene La piedad Mariana Popular Que es El amor Expresado De distintas Maneras A la Virgen María Porque la gente Vive de una manera Sencilla Su fe Su amor Su entrega A la Virgen Y encuentra Entonces Un lugar Muy importante La fe Mariana Popular Allí En la Religiosidad Aparecida Retoma La más antigua Tradición De la Iglesia Que en su Primero siglo Llamaba A los pobres Y hasta A las personas Iletradas Como verdaderos Teólogos Porque poseían La sabiduría Del amor Y sabían Cómo ejercitar Sus sentidos Espirituales Para alcanzar La íntima Comunión Con Dios La fe Popular Contiene La presencia Silenciosa Del Espíritu Santo El Sensum Fidel Que le otorga A los cristianos Una cierta Familiaridad Con las realidades Divinas Y una sabiduría Para captarlas Intuitivamente Aunque no encuentren Palabras Para explicar La fe Y las experiencias Que viven Las personas Hay personas Que dicen Lo siento Muy interior Interiormente Cuando le preguntan Bueno ¿Dónde sientes Esa presencia? Lo dice Aquí Muy dentro Mío Aquí en el pecho O sea Las personas Al vivir Esas experiencias Al tocar Una imagen Se estremecen O sea Que a veces Lo que sienten Es corporalmente Y no tienen Más palabras Que su cuerpo Y Francisco Invita A prestar Atención Y a no ser Indiferentes Ante las expresiones De piedad Popular Ya que son Un lugar Teológico Que hay que saber Interpretar En la nueva Evangelización Podemos ver Por ejemplo Que las personas Sacan su pañuelo Tocan una imagen Tocan Las llagas De Jesús Y se frotan Su cuerpo Llevan ese pañuelo A su casa O sea El sentido Que encuentran En esos objetos Que son Se vuelven Sacramentales O sea Que le recuerdan En su casa A ese Ese momento O ese Esa experiencia Que han vivido allí Junto a Jesús Y junto a María Y el hacer memoria Es también Una manera De revivir Esa experiencia Que vivieron allí Entonces dice el Papa Que cada vez Que miramos a María Volvemos A creer En lo revolucionario De la ternura Y del cariño En ella vemos Que la humildad Y la ternura No son virtudes De los débiles Sino de los fuertes Que no necesitan Maltratar a otros Para sentirse importantes Y aquí Es muy importante Esto también O sea Que la ternura Y el amor Es el llamado Que nos hace El mismo Jesús Para que vivamos En fraternidad Entonces no basta Que nosotros Vivamos experiencias Profundas Sino que tenemos Que hacer las vidas Esas experiencias Se tienen que Transformar En gestos De solidaridad De entrega De amor De relaciones Fraternas Hacia los demás O sea que No solamente Tienen que ser Experiencias Que nos lleven Hacia una intimidad Sino que nos Tienen que llevar A ejercitar Ese amor Concreto Hacia los demás En gestos Solidarios Y de Conversiones Profundas Podemos decir Entonces Que la actividad Evangelizadora De la Virgen Que atrae Por atracción Como se observa En los Santuarios Marianos Nos lleva A observar En silencio La acción De Dios Que siempre Supera Nuestras expectativas Y planes Y nos pone En movimiento Para continuar Nuestro camino De fe Entonces Mientras Siga actuando El Espíritu De Dios Que es ese Espíritu Que nos Hace vivir Experiencias Profundas Y místicas Vamos a Seguir En camino Vamos a Seguir Buscando Y discerniendo Esa presencia De Dios En nuestra Vida En nuestras Comunidades Para ser Mejores Y más Reflejos De ese Dios Que nos habita Y para También Ser personas Fraternas Ser personas Solidarias Ser personas Que construyen Comunidad El Papa Francisco En la Asortación Apostólica Evangelii Gaudion Habla Sobre La religiosidad Popular Y la Mística Popular En el Número 122 Dice Que Cada Pueblo Es el Creador De la Cultura Y es El Protagonista De su Historia Y la Cultura Es algo Dinámico Que un Pueblo Recrea Permanentemente Y cada Generación Le transmite a la Siguiente Un sistema De actitudes Ante las Distintas Situaciones Existenciales Que esta Debe Reformular Frente a Sus propios Desafíos La Persona Es al Mismo Tiempo Hijo Y Padre De la Cultura En la Que Pertenece Por eso El Proceso De la Transmisión Cultural También En ese Proceso Se Transmite La Fe De Manera Siempre Nueva Y allí Aparece La Piedad Popular En la Piedad Popular Se Puede Percibir El Modo Como La Fe Es Percibida Por Esa Cultura Para El Sacerdote Jesuita Jorge Seybol La Mística Cristiana Es La Experiencia Espiritual En la Que Los Fieles Conducidos Por El Espíritu Sienten Y Experimentan La Presencia Amorosa De Dios Que Los Conduce Los Envuelve Y Los Transforma Completamente Y Se Expresa En Muchas Manifestaciones Que La Distinguen De Otras Expresiones Sensibles Como Ya Hemos Visto En El Documento Aparecida Esta Definición De Alguna Manera Le Da Un Contexto A Lo Que Hemos Hablado Sobre Lo Que El Documento Expresado Para Leonardo Guboff La Mística Es Aquella Forma De Empowered Engar Es No Terminu Sin Nombre Y Permit Que Impregne Toda La Existencia Entonces, tanto la piedad popular como la mística popular nos hablan de una experiencia espiritual en la que se manifiesta el misterio de Dios en sus diferentes presencias En la experiencia espiritual de la piedad popular son muy importantes los sentidos espirituales, que son como una prolongación de los sentidos corporales Aquí se puede ver la vinculación entre la piedad popular y la mística popular, ya que la mística no niega los sentidos para llegar a Dios, sino que los transforma Y la tradición cristiana ha tenido una verdadera doctrina acerca de los sentidos espirituales, que son semejantes a los sentidos corporales Y de los mismos, los fieles despliegan por la gracia de Dios cinco sentidos espirituales que permiten internamente, de un modo muy vital, entrar en ese misterio divino Para captarlo con todo lo que significa de experiencia y de experiencia vivida en profundidad Por eso, dentro de los sentidos espirituales, ahí está el ver espiritual, el escuchar espiritual, el tocar espiritual, el gustar espiritual y el oler espiritual El sentido del tocar espiritual es el que tiene mucha preferencia el pueblo de fe Porque las personas, en la religiosidad popular, les gusta tocar, acercarse a las imágenes, tocarlas Y tiene un gran sentido para ellas, ¿no? Entonces, en general, en los medios populares, donde se vive la piedad popular, los fieles ejercitan cotidianamente los sentidos espirituales Por ejemplo, una señora dice que cuando ve a la imagen de la Virgen, es como ver a la misma persona de la Virgen Entonces, dice la gente, allí está la Virgen, o sea, como si estuviera corporalmente presente O sea, al tocar a la Virgen, siente que está tocando a la misma divinidad, o sea, lo que la Virgen le lleva hacia Jesús Y hace sentir esa presencia profunda, mística, de acercamiento con la divinidad Entonces, no se refieren simplemente a una cosa, a una imagen, a un yeso Sino que dicen, allí está la Virgen, o allí está Jesús Cuando percibe la belleza de una imagen, también percibe la belleza del Creador El tacto, o sea, ese tocar, es también un tocar espiritual Cuando las personas, por ejemplo, reciben una estampa Muchas veces se estremecen al tocar el rostro de esa estampa La imagen de María o la imagen de Jesús Agarran esa imagen, tocan el cuerpo, tocan la figura Y sienten en su interioridad un acercamiento a una experiencia profunda Con lo que les lleva esa imagen Si es Jesús, o en una experiencia profunda con el Dios de Jesús Con el Padre, con Jesús, con lo que, experimentando un encuentro con Él Si, por ejemplo, tocan sus llagas, si tocan sus heridas Se conmueven también porque sienten más cerca ese misterio O ese dolor que está viviendo en esa imagen, en esa estampa Cuando tocan el manto, lo mismo, ¿no? O sea, las distintas partes, ya sea el manto de la Virgen, el manto de Jesús Sienten ese acercamiento a esa experiencia profunda y mística, ¿no? Y muchos también se valoran al ser tocados, por ejemplo, por el agua Porque se sienten más puros, se sienten más purificados Cuando son bendecidos por el agua bendita, por ejemplo Es muy valioso para las personas la presencia de esa agua que los purifica Y también el sentirse tocados o el sentirse limpios por el agua Y piden al sacerdote que toque, los toque o que toque cosas Por ejemplo, si llevan una imagen o llevan un rosario Les piden que bendigan, que toquen esa imagen, ese rosario Porque también es una prolongación del sentir esa bendición O el acercarse más a través de ese signo hacia Dios O el sentir que los bendice a ellos y bendice también a su hogar Los sentidos espirituales, entonces, sería ese ver Cuando ven la imagen, ven allí mismo Como si estuviera presente en cuerpo, en persona A través de la imagen, a través de la estampa La persona viva de María, la persona viva de Jesús Cuando sienten el olor Muchas veces el olor al perfume, el olor a rosas Para muchas personas, el sentir ese olor Le conecta con la divinidad Entonces, en ese sentido Al percibir el olor, el olor real Le lleva a una experiencia más profunda De intimidad con María, con Jesús El gustar del estar allí con la imagen Del estar en el santuario Es un gusto, o sea, un deseo Que al próximo año o la próxima fiesta También le hace estar nuevamente en ese mismo lugar Porque la persona experimenta un gozo interior Un gusto por estar en ese espacio Al sentirse en familia Al sentirse amado, al sentirse querido La escucha espiritual también Lleva a una experiencia mística profunda Cuando las personas se abren A escuchar, por ejemplo La palabra de Dios que le estremezca interiormente ¿Cuántas veces las personas rezando el rosario O contemplando los misterios Viven en ese misterio o en ese rosario Una experiencia muy profunda De encuentro con Jesús O de encuentro con María? Entonces, a través de esa oración A través de escuchar interiormente Esa palabra Que es allí donde se encuentran Con el Espíritu de Dios Entonces, en los sentidos espirituales Encontramos esa presencia viva Del Espíritu Santo Que es quien va transformando interiormente Los corazones de las personas creyentes Así es donde se encuentra El sensum fidelim O sea, el sentido de fe O sea, el deseo profundo De ir hacia Dios De hacer lo que Dios guía En lo profundo de nuestra conciencia Bueno, es allí donde cada uno de los cristianos Podemos encontrar a ese Espíritu Que nos habla Que nos mueve Que de muchas y de diversas maneras Nos está invitando a vivir en comunión Con Dios Padre Con el Hijo Y con el Espíritu Santo Entonces, la mística popular Es una manera de mostrarnos Como en la vida cotidiana Con gestos concretos Con acciones simbólicas Muchas a través del cuerpo Las personas se acercan Y experimentan De una manera auténtica Que este Dios de los cristianos Está vivo Está presente Nos transforma Y nos invita a vivir De acuerdo a su voluntad Por eso es que nosotros necesitamos Conocer Y ser sensibles A esas experiencias Para poder colaborar Y poder dar más herramientas Para que puedan crecer ¿Qué nos dice hoy la mística popular? Por un lado nos dice Que muchas personas Siguen experimentando a Dios A través de las peregrinaciones A través de ir a un santuario A través de tocar una imagen O sea Que Dios tiene Muchas y diversas maneras De seguir Manifestando su amor A sus hijos Y a sus hijas Que nosotros estamos invitados A ser respetuosos De todas esas manifestaciones De fe Que Dios hace Cuando quiere Y como quiere A sus hijos Y a sus hijas Necesitamos conocer Ese lenguaje Para acompañar Esas manifestaciones De fe Muchas veces No son suficientes Esas experiencias De Dios Porque las personas Si no logran Cambiar Conductas Que no les ayuda En su crecimiento personal Y no les ayuda En la relación Con los demás Esa vida cristiana Queda a mitad de camino Si las personas Están acostumbradas A relacionarse Desde la violencia Es necesario Cambiar Esas conductas Tener conductas Fraternas De hermanos De iguales Con las personas Que están A su alrededor Entonces En este campo Hay mucho por hacer Hay mucho por trabajar Hay mucho por descubrir Y la iglesia Nos invita En el documento De Aparecida Y también El Papa Francisco A valorar Estas experiencias De mística popular Para ayudarlas A crecer Para que No se queden A mitad de camino Y que las personas Puedan incorporar Y hacer vida Lo que han experimentado En un santuario Lo que han experimentado Al pie De 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 Una cruz O en el lecho De una persona enferma Entonces Es muy importante Que todos los cristianos Seamos sensibles Y Estemos también Dispuestos Así como Nosotros mismos Hemos tenido Experiencias Profundas Con Dios En nuestra vida Cotidiana Y Y vamos Entendiendo Lo que Dios Nos está diciendo A través de la palabra De Dios A través de la iglesia A través de los sacramentos Para poder Integrar Y Ser Mejores cristianos Bueno También nosotros Tenemos que Conocer Ese lenguaje Para Ayudar a crecer Y para que todos Podamos vivir Ese llamado A la santidad En definitiva Lo que estamos llamados Todos Es A ser Semejantes A Jesús Es a vivir La santidad En la vida cotidiana Y ese llamado Es un llamado Que Lo tenemos inscrito En nuestro corazón Desde nuestro bautismo También es importante Saber que En ese contacto En ese tocar Y hoy La mística popular ¿Qué nos está diciendo También hoy La mística popular Nos está diciendo Que En la naturaleza También Está El espíritu De Dios Que en la naturaleza Es un lugar De encuentro Con Dios ¿Cuántas personas Al contemplar Un atardecer Al contemplar Un océano Al contemplar Un río Elevan Su corazón Y su espíritu A Dios Entonces Hoy en día Y especialmente A las personas Que viven En las grandes ciudades La mística popular Nos está Mostrando Que El elevar Los ojos Al creador Es un llamado Para todas Las personas Para que no vivamos De espalda Sino En relación Con el Dios Que nos creó Con el Dios Al cual También Nosotros Iremos A vivir Eternamente Y dice El Papa Francisco También Que la Iglesia Tendrá que Iniciar A sus hermanos Y hermanas Sacerdotes Religiosos Laicos En este Arte Del acompañamiento Para que Todos Y todas Aprendan Siempre A quitarse Las sandalias Ante la tierra Sagrada Del otro O de la otra Tenemos Que darle A nuestro Caminar El ritmo Sanador De progenidad Con una mirada Respetuosa Y llena De compasión Pero que al mismo Tiempo Sane Libere Y aliente A madurar En la vida Cristiana Y este es el llamado También que nos hace Hoy La mística popular O sea Que Tenemos que Saber Acompañar Esas Acciones De Dios En lo profundo De nuestra vida Y en la vida De los demás Y en este camino Que Francisco Nos invita a recorrer Encontramos A María El testimonio De quien sabe Reconocer Las huellas Del Espíritu De Dios En los grandes Acontecimientos Y también En aquellos Acontecimientos Que parecen Imperceptibles Y para terminar Es importante Saber Que el misterio En el que Es introducido El místico Es insondable Y por lo tanto Jamás Podrá ser Enteramente Explicitado A pesar de ello La experiencia Mística Exige A la persona La docilidad Y El Espíritu Santo Nos sigue Mostrando Distintas vías Para conocerlo Para que Lo que Él mismo Obra En nuestra interioridad Nosotros podamos Comprenderlo O sea Entender desde nuestro Raciocinio Y poder también Darzarlo vida Y Adоть